Bueno, muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer esta invitación de Corpo Araucanía. Es un gusto, es un privilegio estar aquí en la región de la Araucanía y participar de NELA. Quiero decir que agradezco las palabras de presentación. También en razón de transparencia, creo que es importante mencionar, yo soy coordinador económico en la campaña del presidente Piñera. No me invitaron a hablar en esa calidad, ¿no es cierto? Así que voy a hablar como un analista, no voy a presentar un programa. Simplemente lo que quiero hacer con respeto, pero también con franqueza, es hablarles de la situación económica de nuestro país. Hablar un poco de lo que está pasando en la economía mundial, porque es el marco en el cual estamos insertados. O sea, Chile es una economía extraordinariamente integral, economía global. Y por lo tanto, lo que está pasando afuera tiene una incidencia sobre lo que pasa acá. Quiero decir también que previo a subir, pedí la bendición del obispo que me la ha dado. Así que quiero agradecer por eso también. Vengo con esa bendición. Bien, hablemos sobre la economía mundial. La economía global se ha acelerado. O sea, yo lo que quiero plantear con este breve análisis es que la historia de que aquí tenemos un tremendo problema fuera de Chile, que los problemas que tenemos acá se deben a lo que está pasando fuera del país, es un cuento. Es un cuento porque en lo fundamental lo que estamos viendo es que la economía global se está acelerando, más que desacelerarse. Fíjense ustedes, hay una desaceleración entre 2015 y 2016, leve. El mundo creció de 3.4 a 3.1, las proyecciones de crecimiento para este año son 3.5 y similares para el año que viene. Y eso se descompone entre las economías emergentes que están creciendo 4.5% para este año y las economías desarrolladas que están creciendo a la mitad o a menos de la mitad, al 2. Y el mundo crece a una tasa este año más de 3, el otro año más de 3.5, el otro año algo similar. Por lo tanto, esta es una realidad que no es de crisis ni mucho menos. No hemos tenido crisis en la economía. Yo creo que esto es importante por lo que viene a continuación. Ciertamente el análisis que yo voy a hacer, porque es lo que me han pedido, más que un análisis más largo, como el que hizo mi amigo Alfredo Moreno, voy a hacer un análisis más centrado 2017-2018, ver los desafíos que estamos enfrentando en este momento. Con una economía americana, la principal economía del mundo, alrededor de 22% del producto global, que tuvo un 2016 con desaceleración, pero que el 2017 está creciendo más. Y con efectos de Trump. Aquí se hablan de los Trumpenomics o Trump Economics. ¿Y cuáles son los efectos de la elección de Trump? Bueno, en términos de comercio, yo quiero mencionar en primer lugar el TPP. El TPP probablemente no va a existir en la forma como lo hemos concebido. Chile estuvo negociando durante mucho tiempo, el acuerdo estaba por concluirse, y después llegó el presidente Trump y dijo, mire, no hay TPP. Pero Chile va a ser el país menos afectado, porque es el país que tiene acuerdos comerciales con todos los integrantes de este TPP. No es una buena noticia para la economía mundial. Lo segundo, ¿qué va a pasar con NAFTA? Está un poco más lejos la posibilidad de que el presidente Trump vaya a hacer una renegociación dura o vaya a, de alguna manera, no se pueden hacer cosas unilaterales en los tratados internacionales. Ahora, el presidente Trump está, la verdad es que es capaz de hacer cosas que no habíamos visto antes. Pero de ahí a pensar que se va a saltar todo el derecho internacional, eso es otra cosa. Entonces, mi impresión es que hay más retórica en materia comercial de lo que finalmente va a ocurrir. Se habló del impuesto de frontera, el border tax, una aberración económica, el border tax proteccionista, no se ve que vaya a ocurrir. Tampoco, eso es una buena noticia. Ahora, ciertamente, si yo fuera mexicano, estaría más preocupado. Pero nosotros estamos aquí en Chile, desde el punto de vista, hay otro tema también. ¿Vamos a tener una guerra comercial con China? Yo pienso que no, pero es uno de los temas complicados, la relación entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar que estamos de espectadores en lo que está pasando allá. No estamos de espectadores. En realidad, lo que está pasando es que si hay una guerra comercial, vamos a perder todo. ¿No es cierto? Entonces, no es decir, ahora, ¿qué va a pasar con el tratado con Chile? Chile, probablemente muy poco, ¿no es cierto? No creo que esté dentro de las prioridades de la política exterior americana hacer una renegociación del tratado con Chile. Bien, cosas importantes porque tienen efectos en la economía mundial. El presidente Trump anunció un estímulo, este es un estímulo fiscal, pero gasta en infraestructura del orden de un trillón de dólares. Ahora, un trillón, un trillón de ellos, un billón nuestro. ¿Cuánto es un trillón de dólares? Como 5% del PIB. 5% del PIB en 5 años, dijo, es más o menos un punto del PIB por año. Tampoco es una cosa importante, pero no es una cosa, digamos, del otro mundo desde el punto de vista de la economía norteamericana. ¿Cómo lo va a lograr? Detalles no tenemos. También anunció reducción de impuestos. Tampoco tenemos detalles y no hay una reforma tributaria. Los mercados están empezando, de alguna manera, a descontar lo que puede ocurrir en materia de esta reforma tributaria porque no se ve que vaya en septiembre, como se anunció originalmente, a poder entregarse al Congreso un programa de reforma tributaria. Ahora, como ustedes saben, cuando hay gasto en infraestructura, un tremendo impulso fiscal en infraestructura, un trillón de dólares y una reducción de impuestos, la pregunta es que va a pasar con la deuda pública, ¿no es cierto? O sea, lo más probable es que aumente el déficit americano y eso significaría un aumento en las tasas de interés norteamericanas. Alguien, esto contribuiría, lo que no ocurrió en el corto plazo porque el mercado está mirando con cierto escepticismo este programa, eso contribuiría a fortalecer el dólar y restarle competitividad a Estados Unidos. Con todo respeto también, alguien tiene que explicarle las consecuencias macroeconómicas de sus actos al presidente Trump, que una noche llamó al encargado de seguridad nacional para preguntarle si el dólar fuerte era bueno o era malo para Estados Unidos. Lo despertó. Bueno, el encargado de seguridad nacional estaba muy sorprendido, le dijo que por favor llamara al secretario del Tesoro, o sea, al ministro de Hacienda para hacerle esa pregunta. A mí me dejó preocupado eso porque pienso que el presidente debería saber a quién hacerle, no necesariamente saber todas las respuestas, pero sí saber a quién hacerle las preguntas. Bien, estamos viviendo en un mundo con inflación baja. La inflación se aceleró un poco, por aquí tenemos una etapa de inflaciones cercanas a la inflación negativa, esto es muy complicado. Es preferible que el mundo tenga la situación actual con inflaciones en torno al 2% o un poco menos que tener deflación como 2, bueno, tuvimos todos los países, los principales países del mundo, Estados Unidos, Europa, Japón, que tuvieron deflación y hoy día estamos en un mundo de inflaciones, el que está todavía con inflaciones muy bajas es Japón, pero en el resto estamos entre el 1,5 y el 2 y esto es una buena señal, los países requieren una cantidad de inflación básica. Cuando decimos estabilidad de precios estamos hablando de una inflación baja y estable, no de deflaciones o de precios estables. Con un estímulo monetario que hoy día es del orden de 1,4 billones nuestros o trillones anuales. Y que la gran pregunta es cómo van a empezar a deshacer este estímulo monetario en las principales economías. Pero también con tasas de interés que van al alza en Estados Unidos mientras se mantienen en cero o negativas en Europa y Japón. Ahora, cuando estamos hablando las tasas de interés van al alza, sí, pero estamos en el rango 1,95 anual. Rango de que podría terminar en este año en 1,25 a 1,50. Estos son rangos, son niveles extraordinariamente bajos de tasas de interés, estamos hablando de tasas nominales. Pero hay además una curiosidad. Ahora, tenemos el nuevo club de las tasas negativas. Suiza, Suecia, Japón tienen tasas cortas negativas. Y también tenemos tasas negativas en el bono a 10 años, suizo, y también en el bono a 30 años hemos tenido tasas negativas. Ahora ustedes preguntan, ¿y por qué una persona está dispuesta a invertir a 30 años en un bono con tasa negativa? Esto es una complicación. Si usted es jubilado, usted no va a estar dispuesto a tomar tasa negativa a 30 años, me imagino. ¿No es cierto? O está pensando en la jubilación. Bueno, en este escenario, la razón por la cual racionalmente alguien querría invertir en un bono que da tasas negativas es que, bueno, yo le pregunté, hace poco estuve con el presidente del Banco Central Suizo y le hice la pregunta, ¿por qué hay gente que está dispuesta a invertir en tasas negativas en bonos suizos? Y me dijo, ah, profesor, me dijo, lo que pasa es que está el honor de tener un bono suizo que hay gente que está dispuesta a pagar por eso. A mí no me convenció. Entonces, traté de buscar una explicación racional. ¿Y sabes la única explicación racional que hay? Que hay alguien después que va a venir y va a aceptar una tasa más negativa y, por lo tanto, que el bono va a subir de precio. Curioso, ¿no? O sea, aquí viene alguien que es más gil que uno. Pero esa es la explicación racional de este club de tasas negativas que hace una cosa, yo le digo una cosa, a mí estas cosas, cuando miro estos gráficos, a mí me apasionan. Me dicen, bueno, es curioso que a uno le apasiona un gráfico así, esos gráficos con los aumentos de la liquidez mundial, 1,5 billones o trillones de dólares y tasas negativas. En el mundo esto no se había dado antes. Esto es una realidad nueva. Bueno, China. China nos importa porque, bueno, primero porque se ha desacelerado ahora la desaceleración de China a partir del 2012, que pasó de crecer 9 a 10% a crecer al 7. Ahora estamos creciendo, para este año la proyección es 6,6. Mire, mientras China permanezca creciendo sobre el 6%, estamos bien. El problema que sería si China se viene a crecer menos. ¿Por qué nos preocupa tanto? Aquí tienen ustedes buena parte de la respuesta desde el punto de vista nuestro. Porque si usted está en hierro, aluminio, níquel, acero, zinc, carbón o cobre, China es del orden del 50% de la demanda mundial. Ahora, si usted está, es productor de café, aquí es bien poquito lo que demandan los chinos. 2%, claro, los chinos toman té, entonces en el café no inciden en la demanda mundial. Para nosotros es central la salud de China. El principal socio comercial de Chile por lejos es China. Hoy día el 26% de nuestras exportaciones en el año pasado fueron a China. El segundo es Estados Unidos, pero con el 13%. Asia en conjunto representa para Chile casi el 50% de las exportaciones. Por lo tanto, somos una economía chino dependiente, dependiente de lo que está basado en Asia. Y por eso es que es tan importante, y voy a hacer un comentario que tiene que ver con lo que voy a hablar de esta región, posteriormente sobre la situación de China. Bueno, América Latina, si ustedes, tenemos países en crisis, si usted saca a Argentina, Brasil y Venezuela, América Latina ha estado creciendo desde hace algún tiempo en torno al 3%. Claro, si incluye a Argentina, Brasil y Venezuela, tenemos recesión el año pasado y un crecimiento del 1%. ¿Y por qué? Porque, bueno, tenemos una tragedia. Esto es realmente una tragedia económica lo que está pasando en Venezuela. Esto tiene poco que ver con el tema del petróleo, tiene que ver con un manejo, el peor manejo económico. Yo creo que si se escogiera el peor manejo económico del mundo, Venezuela estaría ahí luchando codo a codo con algún otro país, ¿no es cierto? Pero creo que se llevaría el premio. Después hemos tenido dos años de recesión muy fuerte en Brasil, y el resto de la región, bueno, cuando ustedes ven acá, Perú, Perú ha tenido una desaceleración, pero nosotros hemos tenido un frenazo de proporciones, y me voy a ir ahora entonces a hablar de Chile. Con este escenario mundial, breve, escenario regional de América Latina, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son nuestros desafíos en materia de crecimiento, inversión? Bueno, ¿qué es lo que hemos tenido? Desde un país que crecía en torno al 5,3% promedio en 2010-2013, nos fuimos a crecer al 1,9%, al 2,3%, al 1,6%, y para este año la proyección es 1,4%. Con eso vamos a tener un crecimiento para este año, para este periodo de gobierno del 1,8%. Esto no es una desaceleración, desaceleración es una manera que tal vez en forma diplomática se puede referir, pero si uno quiere decirlo con franqueza, esto es un frenazo, un frenazo de proporciones de la economía chilena, y con eso, bueno, el 2018 hay perspectivas más optimistas, yo voy a mencionar la perspectiva del Banco Central, el Banco Central dice entre 2,5% y 3,5%, ¿de qué depende? De muchos factores, entre ellos de factores políticos que están por dilucidarse. Lo interesante es cuando uno quiere comparar cómo le ha ido al país, no solamente hay que ver el país en el tiempo, sino cómo estamos haciéndolo con respecto al mundo, y la verdad es que este frenazo, la primera cosa clara, es que la economía chilena crecía un 30% más que el mundo en el periodo 2010-2013, luego de haber crecido más o menos lo mismo que el mundo en la década previa, y que ahora nos pasó algo que hacía tiempo que no nos pasaba, que nos fuimos a crecer a la mitad de lo que está creciendo el mundo, incluso para este año estamos creciendo a menos de la mitad del mundo. Chile, la proyección de 1,4% contra un mundo que crece al 3,5%. O sea, esto realmente es un crecimiento paupérrimo, ya lo veíamos en el IMASEC, que se dio a conocer en el día de ayer, 1,3% a mayo, claro, y el ministro dijo, tiene razón, 1,3% es mejor que cero, sí, pero ahí pararía yo en encontrar un acuerdo, porque realmente es muy malo que Chile esté creciendo apenas al 1,4%. Cuando vemos, yo les quiero dar, la mala noticia es que estamos creciendo tan poco, pero la buena noticia, poniéndolo en términos positivos, es que gran parte de este problema, no todo, gran parte de este problema es hecho internamente, es made in Chile. O sea, este frenazo, una parte, Chile habría tenido una desaceleración, de todas maneras, porque el cobre se fue, no es cierto, de niveles de sobre 3 dólares a niveles de 2 dólares 50 o 2 dólares 60 y de hecho se ha recuperado. Sin embargo, el hecho de que estemos creciendo a menos de la mitad del mundo significa que gran parte del problema lo tenemos aquí adentro. Más o menos cuando nosotros hacemos los números y cuando el Fondo Monetario ha hecho los números, alrededor de dos tercios de los problemas del frenazo chileno vienen de dentro de Chile y un tercio lo podemos atribuir a lo que está pasando con la economía mundial. ¿Por qué es una buena noticia esto? Bueno, porque haciendo las cosas mejor podemos mejorar en forma significativa. Chile tiene hoy la posibilidad de crecer entre 3,5% y 4% en estas condiciones, no al 1,4%. Para eso hay que hacer las cosas muchísimo mejor. Y aquí voy a tomar un punto que se planteó en el panel pasado, la calidad de las políticas públicas. Los países no crecen por suerte porque les cayó un meteorito o porque descubrieron algo en general. Los países crecen porque hacen las cosas bien. Tal como las personas progresan o las empresas progresan, las instituciones progresan porque hacen su trabajo bien. Y hacer su trabajo bien en políticas públicas es tener buena calidad de políticas públicas. Yo lamento que en Chile durante los últimos cuatro años hemos perdido en forma significativa la calidad de las políticas públicas. Tenemos políticas públicas de bajísima calidad que han torpedeado la línea de flotación de la economía chilena pero que no han logrado hundirla. Este país tiene fundamentos sólidos y puede recuperarse. Les quiero contar que algo se decía también en el panel anterior, pero aquí tienen ustedes las cifras. Chile ha tenido cuatro años de caída de inversión. Busqué las cifras de inversión para la región, pero no hay cifras de inversión en cuentas nacionales a nivel regional. Pero cuatro años de caída de inversión. ¿Qué significa esto? Cuatro años además sin recesión externa. Este es el periodo más largo de caída de inversión que ha tenido Chile desde comienzos de los años 60 que tenemos estadísticas comparables. O sea, esta es la peor racha de inversión que hemos tenido en más de 50 años, en más de medio siglo. Y vamos también aquí, desde que tenemos cifras comparables, aquí estoy tomando un indicador que hacemos en Clape-UC. Que dicha sea de paso, yo me enorgullezco de estar aquí también como representante de Clape-UC, una institución que tiene dos representantes porque Alfonso Suet, que viene después el presidente del Consejo Asesor de Clape. Nosotros fabricamos este indicador, productividad total de factores para Chile y lo hemos medido, tenemos estadísticas de los años 60. No tenemos periodos de tres años seguidos de caída de productividad. Y la productividad es cómo yo puedo combinar bien los factores productivos. Los países crecen porque acumulan capital, porque acumulan trabajo o porque combinan mejor los factores productivos. Durante los últimos tres años nos hemos dedicado, gracias a, y yo creo que esto tiene gran responsabilidad también las políticas públicas, a esta caída de productividad. Y esto se resta directamente al crecimiento. O sea, la productividad ha caído cerca de 1% anual promedio en el periodo 2014-2016. Este es uno de los grandes desafíos. ¿Desafíos qué tenemos? Recuperar la inversión, recuperar la productividad. Que la productividad pase a ser un aporte al desarrollo, que no que sustraiga todos los años estas caídas de productividad que vemos y que son francamente preocupantes. Déjenme hablarles por un momento del consumo y el empleo. El consumo no ha caído, la inversión ha caído, el consumo está creciendo al 2%, un poquito más del 2%. Ahora, esto como un poco salva que la economía chilena no se vaya a una recesión, porque tenemos la inversión cayendo. Y hemos tenido caída importante en exportaciones, que las voy a ver en un momento más. Exportaciones a nivel más global. El consumo crece al 2%, o sea, había una desaceleración, el consumo creció, se recuperó el 2010 muy fuertemente, empezó a caer y caímos a tasas de crecimiento más normales, 4,6%, cerca del 5%, pero estamos poco sobre el 2%, con una proyección para el próximo año del 2,9%. Ahora, tal vez como muchos de ustedes saben y que trabajan en el sector comercio, una parte de este consumo son argentinos que vienen a Chile a comprar. O sea, gracias a los argentinos, eso cuando un argentino compra en una tienda de departamento o compra en el comercio acá, nosotros no lo consideramos una exportación, eso es parte del consumo, no lo distinguimos desde el punto de vista de cuentas nacionales. Entonces, hay una parte importante de este consumo que crece poco sobre el 2, que tiene que ver con la visita de argentinos que compran en Chile. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes lo que está pasando con el mercado laboral. Aquí tenemos la creación del último año 140.000 empleos, que es bastante más que lo que estábamos creando en tasa anual durante los últimos tres años. La mayor parte de esto es cuenta propia o asalariados del sector público y el asalariado del sector privado crece apenas 12.600. O sea, a ver, y lo otro es que nosotros calculamos también en CLAP es un índice de subempleo por competencias, eso es las personas que están haciendo una labor, porque están trabajando, pero están capacitadas para hacer algo que es de mayor nivel de especialidad, de mayor nivel de sofisticación. El caso clásico dice, bueno, mire, sabe que yo soy ingeniero, puedo hacer esto, pero sabe, estoy cooperando en el transporte porque no tengo trabajo como ingeniero. Eso es subempleo. Y el subempleo horario es la gente que quiere trabajar más horas, pero que está trabajando menos. Bueno, menos horas de las que quisiera trabajar. O sea, son jornadas parciales involuntarias. El grueso del empleo que estamos creando en Chile, la creación de empleo ha caído fuertemente, a menos de 100.000 en promedio en los últimos tres años. Pero tenemos que el grueso es subempleo o cuentas propias. ¿Qué es lo que son las cuentas propias? Gente que trabaja en la calle, que no tiene contrato, no tiene seguridad social, no tiene seguro de desempleo, no contribuye a su cuenta de ahorro para la vejez. Entonces, es un empleo de bajísima calidad y esto es una preocupación importante que tenemos en el mercado laboral. Ahora, la noticia es que esto tiene que ver con el crecimiento económico. La parte, el empleo que tiene relación con el crecimiento económico es el empleo asalariado en el sector privado. Porque muchas veces el empleo del sector público actúa al revés. Cuando crece menos el país y hay problemas en la creación de empleo privado, el sector público provee empleo. Eso es lo que llamamos una característica contracíclica del empleo. Si la economía chilena, ¿cuál es la forma de volver a crear empleos de calidad en Chile? No solamente crear empleo, porque usted sabe que la... Y en ese sentido les doy un dato. La tasa de desempleo esconde más de lo que revela. Ojo con la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la encuesta nacional de empleo, a la nueva encuesta nacional de empleo, que se hace desde el año 2009, 2009, 2010, una persona que trabaja una hora semanal se considera igualmente empleado que una que tiene una jornada completa. Esto es parte de una metodología. Yo no hago una crítica, simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces uno ve que la tasa de desempleo nacional es el 7. ¿Cierto? Pero dice, ah, pero no ha aumentado tanto dado el frenazo de la economía chilena. Sí, no ha aumentado tanto, pero hay empleos de muy distinto tipo. Y una persona, de acuerdo a esta encuesta, si usted declara haber trabajado una hora semanal en la semana anterior, usted esté considerado empleado. Igual que si usted hubiera trabajado 45 horas semanales. Entonces por eso hay que mirar. Creación de empleo, composición del empleo que estamos creando. Los salarios reales, cuando los países crecen poco, entonces los salarios reales también se expanden poco. Y hoy día estamos con un crecimiento en torno al 1, un poco más allá del 1. Salarios reales que crecían más cerca del 3% o 2,5%. 1, 1,5%. O sea, los salarios reales están creciendo a la mitad de lo que crecían, digamos, antes de que ocurriera este frenazo económico. ¿Por qué lo digo esto? Porque es muy importante entender que el crecimiento económico no es solo un cuento para contar y figurar bien en los rankings internacionales. De repente dice, oiga, es que el crecimiento económico para que se luzca el ministro de Hacienda, no. No sé, el crecimiento económico es lo que permite que hayan oportunidades, que hayan buenos empleos, que hayan buenos salarios. Les voy a dar un dato. Un cuenta propia, el grueso de los empleos que estamos creando, gana 270 mil pesos mensuales. Un asalariado gana 500, casi 570. O sea, un cuenta propia, en promedio, no el que trabaja una hora semanal, el promedio del cuenta propia, gana menos de la mitad de lo que gana un trabajador que tiene un empleo asalariado. Entonces, claro, una cosa es lo que está pasando con el salario y otra cosa es lo que está pasando con el ingreso laboral. Y el ingreso laboral en Chile está cayendo por el cambio en la composición del empleo. Los salarios reales siguen creciendo, pero el ingreso laboral cae. ¿Por qué? Porque estamos con una cantidad de personas que trabajan como independientes, sin contratos, sin seguridad social y ganando, además, menos de la mitad de lo que gana un asalariado. No puedo dejar de mencionar este punto. Las preocupaciones fiscales para quienquiera sea el próximo gobierno. Hemos tenido un deterioro fiscal de proporciones en los últimos tres años. Y esto tiene que ver con tres elementos que hay que mencionar. El primer elemento es, claro, la caída del precio del cobre. Sabemos que el presupuesto público en Chile depende en forma significativa de la caída del precio del cobre. Pero hay dos elementos más. El primero se lo estoy mostrando acá. La sobreexpansión del gasto público en los años 2014 y 2015. Cuando el gasto público crece más de tres veces lo que crece el PIB, el producto. Que revierte que en general al menos durante el gobierno anterior el gasto público crecía menos que el PIB. Pero aquí lo que tuvimos es una explosión de gasto fiscal en los primeros en los años 2014 y 2015. Yo valoro que las actuales autoridades económicas haya puesto una nota de responsabilidad en las finanzas públicas. Porque como íbamos íbamos muy mal. ¿Y saben por qué? Porque miren lo que está pasando con el déficit fiscal. Cuando uno tiene una sobreexpansión del gasto, claro, cae el precio del cobre, sobreexpando el gasto y a la vez hay otro elemento y me voy a crecer a menos del 2%. Cada punto de crecimiento económico genera del orden de 600 millones de dólares de recaudación anual. Por lo tanto, si usted tiene que a efectos de un conjunto de reformas de la incertidumbre que ellas generan de la pérdida de confianza. Hemos tenido una pérdida de confianza mayúscula entre los actores y los actores económicos. No solamente, vean ustedes, esto no es una opinión mía, vean ustedes las encuestas de expectativas empresariales, de expectativas de los consumidores. ¿Qué es lo que ha pasado con la confianza empresarial, con la confianza de los agentes económicos? Claro, bueno, eso también ha incidido en tener un efecto en el crecimiento. Dos puntos de crecimiento anual por razones domésticas nos cuestan 1.200 millones de dólares el primer año, hoy son 600 por punto, pero después la economía sigue expandiéndose dos puntos más, al segundo año ya son cuatro puntos de diferencia, al menos. Entonces tenemos 1.200, 2.400, 3.600, 4.800. En cuatro años tenemos casi 11.000 millones de dólares de menor recaudación por menor crecimiento y eso hay que decirlo y cuando uno le dice al país cuando propone una reforma y le dice al país como en la reforma tributaria que esto no va a afectar ni el crecimiento ni la inversión ni el empleo ni la clase media ni las pymes como se nos dijo originalmente, eso la verdad es que es un engaño, es un engaño y yo me alegro que la actual autoridad económica también haya reconocido que fue un error haber dicho eso al país cuando se planteó esa reforma. Entonces, al final hacemos reformas por un lado decimos que nos importa el crecimiento pero si todo lo que hacemos va en contra del crecimiento económico es como una inconsistencia completa y eso el país lo siente la actividad económica los emprendedores lo sienten. Entonces, aquí voy con esto a que esta situación se traduce estos tres elementos precio al cobre sobre expansión de gasto y frenazo económico déficit fiscales que van a terminar este año en una proyección de 3,3 puntos del PIB ¿cuántos son 3,3 puntos del PIB? Del orden de unos 8 mil millones de dólares va a tener un poquito más de 8 mil millones de dólares ¿y qué significa eso? bueno que hay que emitir deuda pública y la deuda pública bruta desde niveles va a haber aumentado desde el año 2013 en que estaba en el orden de 12 puntos del PIB va a terminar como en 22 más de 10 puntos del PIB que es más o menos lo que hay que hacer cuando los países tienen déficit hay que emitir deuda o bajar los activos si eso los activos públicos entonces aquí hay una preocupación y la preocupación esta es bien clara porque hoy día hay una discusión que a Chile le podrían quitar el grado el quitar reducir la clasificación de riesgo y eso es un problema para todos esto no es una cosa para tomársela a la simple no es que no es perder una competencia deportiva es simplemente que los términos en los cuales la economía chilena se puede endeudar en el exterior se deterioran si es que no podemos si es que no tenemos el cuidado que requieren nuestras finanzas públicas yo lo menciono pero hay factores positivos yo quiero decir que hay factores muy positivos en este momento en Chile tenemos las tasas de interés más bajas que hemos tenido en décadas yo creo que en la historia en que hemos tenido tasas de interés libres no en la época que teníamos tasas de interés controladas no tenemos tasas tan bajas que dicen todos los modelos económicos que cuando hay tasas de interés bajas es el costo de capital el costo de financiamiento cae entonces la inversión debería estar volando tenemos tasas de interés bajísimas oiga usted sabe que hoy día un crédito hipotecario se consigue AUF más 3 si esto es insospechado entonces bueno estas son muy buenas condiciones para que el país crezca pero no lo estamos aprovechando también tenemos un tipo de cambio competitivo un tipo de cambio que se ha depreciado del orden de 30% en los últimos tres años y esto es sin duda un estímulo un estímulo que se hace sentir y voy a referirme en un minuto lo tiempo que me queda también a cosas a temas de esta región pero a pesar de eso las exportaciones no crecen no despegan y esto es como una de alguna manera una una suerte de paradoja tenemos condiciones de tasas de interés potentes tenemos un tipo de cambio muy competitivo y no hay despegue de nuestras exportaciones la buena noticia porque también hay buena noticia es que las exportaciones agropecuarias silvícolas dentro de las cuales esta región tiene una importancia significativa y mayor como se decía hace un momento atrás en el panel mayor que la que tiene el promedio nacional casi el doble de la participación de las agropecuarias silvícolas el sector agropecuario silvícolas bueno esas si han estado creciendo se han deteriorado el cobre los servicios crecen poco la industria apenas pero las exportaciones agropecuarias silvícolas si aumentan y me voy a referir a esto lo voy a terminar con algunos puntos de la región de la Araucanía la región estuvo creciendo más que la economía nacional pero resulta que se nos cayó se nos cayó estuvo creciendo un poco más que la economía nacional y luego se cayó junto con un crecimiento muy bajo del país y en el último dato que tenemos es una caída en trimestral del orden de 2,7% que ciertamente es preocupante tenemos una tasa de desempleo que supera casi en un punto la tasa de desempleo nacional ahora ese 7,8% es el promedio para toda la región la tasa de desempleo en Temuco es casi el 10% en Angol es el 10% esas son las dos ciudades que están medidas dentro del índice de desempleo y tenemos lo mismo que yo les contaba para el país estuve mirando las cifras de creación de empleo para el sector se destruyen empleos o sea la realidad es peor que la que tiene el país en este sentido se destruyen empleos asalariados privados y se crean cuentas propias o sea el grueso la más de la totalidad de la creación de empleos son cuentas propias que sabemos todos los problemas que tienen los empleos cuentas propias o sea es cierto que el empleo sigue creciendo crece poquito pero hay una composición del empleo acá que es muy preocupante y en esto mirar las exportaciones 2016 industria las forestales son 60% y la industria alimenticia y la fruticultura porque uno podría decir entre estas dos son exportaciones agroalimentarias que son el 35% de las exportaciones de la región yo voy a relacionar esto brevemente con algo que está pasando en China y que es una buena noticia también esta es una región con fuerte potencialidad de exportaciones agroalimentarias que tienen no es cierto son más de un tercio de lo que de las exportaciones totales pero ¿qué tiene que ver con China? bastante porque en China hay un cambio en la composición de la demanda hacia consumo y hoy día los chinos están consumiendo más ¿y qué están consumiendo? los chinos son más ricos consumen más y están preocupados de consumir productos que nosotros podemos tener ahí una oportunidad significativa de crecimiento para Chile y para esta región en las oportunidades que nos dan los mercados asiáticos a través de la expansión de la demanda de 1300 millones no tenemos tiempo para hablar de la India ¿no es cierto? que también es otro país que está creciendo más que China la India está creciendo en torno al 6 y medio 7 China está creciendo en torno al 6 6 y medio ahí en conjunto tenemos 2400 millones de habitantes 2400 millones de habitantes entonces ese es un tremendo mercado una tremenda oportunidad para nuestro país ahora las oportunidades hay que aprovecharla por destino esta exportación estas exportaciones van a Asia esto es bastante parecido a lo que exportamos como Chile Asia es casi la mitad del destino de las exportaciones de esta región tal como para Chile es un poco más que esto es casi el 50% en el caso de Chile para esta región 45 o 6 y tenemos una diversificación en los otros mercados bueno yo quiero decir que para mí todo lo que se mencionó anteriormente y con esto termino porque ya se me acabó el tiempo es yo comparto creo que comparto los puntos que se plantearon en el panel previo respecto a los desafíos ya más de la región aparte de la situación económica social como decía nuestro obispo no el desarrollo económico social no es el bien común y tiene toda la razón pero ayuda ayuda entonces yo creo decirle que también si logramos potenciar el desarrollo económico social vamos a hacer una una contribución importante necesitamos crecer para crear empleos de calidad es preocupante que aquí no haya habido una haya habido una caída del crecimiento un crecimiento negativo en el trimestre previo estamos creando empleos de muy poca calidad empleos muchos de ellos empleos calle creo que ahí hay otro desafío importante plan de inversión en infraestructura creo que eso es muy importante para potenciar aquí hay que generar un plan de inversión de infraestructura y generar las confianzas para que se potencie la inversión privada y al respecto por supuesto no podemos mencionar el tema de la seguridad no sólo de la seguridad de apropiarse de los legítimos beneficios de la inversión sino que la seguridad personal yo creo que se mencionaba también el hecho de que haya la voluntad política de que en esta región también como en el resto del país tiene que regir e imperar el Estado de Derecho y eso hay que hacerlo cumplir eso es un elemento central para poder desarrollar esta región la garantía del Estado de Derecho y perfeccionar por supuesto también creo que es importante perfeccionar la ley antiterrorista respeto a las culturas ancestrales y pueblos originarios yo creo que muchas de las recomendaciones de las 69 recomendaciones de consenso que ha hecho la Comisión Asesora Presidencial pueden caer en estos tres grandes puntos en definitiva quiero concluir diciendo que no basta con las buenas intenciones yo no dudo las intenciones pues las intenciones tienen que materializarse en políticas públicas de calidad en políticas que puedan estimular el crecimiento el desarrollo de las personas y el bienestar en políticas que sean cooperativas que sean inclusivas y que la última reflexión no hay regiones exitosas en países estancados necesitamos recuperar a Chile muchas gracias